hola de nuevo hoy os traigo la revista de octubre de 1976 ya ves que es un ejemplar que tengo muy usado pero no por ello voy a renunciar a enseñaros lo ya que el interior está en mejores condiciones y además a mí me sirve porque tiene las instrucciones de costura y las hojas de patrones vamos a ir viendo porque tiene un contenido muy interesante para empezar una blusa escote fruncido y fruncidas también las mangas gracias a una cinta que se pasa para fruncir que queda muy bonita y a veces una tela de greca han hecho coincidir perfectamente eran magistrales en este tema y también la posibilidad de combinarla con un conjunto en terciopelo de color azul klein la verdad es que queda muy bonito y cuando no quieres llevar esa blusa también puedes combinarla con un jersey del que están las instrucciones un jersey tejido en lurex pero este azul cobalto no solamente lo vamos a ver en ese conjunto aquí lo vemos con la blusa y con una capa espectacular del mismo tejido que la falda me parece un look impresionante capa con capucha que tiene aberturas y que fíjate qué bonita queda la capucha con esta pasamanería justo debajo es una capucha que ajusta poco que permite respetar el peinado que se acopla bien y que es espectacular para looks navideños a mí me parece una idea muy bonita para este tipo de eventos de nuevo recuperamos esa blusa pero como tenía unas tonalidades también en tono marsala pues aquí lo combinan con una falda de ese color ideal pero es que también podemos hacer una chaqueta con capucha para conseguir un look de estos tanto efecto en este caso con la falda larga es que me parece sensacional es un poco la misma idea de la de la capa pero en este caso para amantes de la falda larga con una chaqueta que en principio sería muy deportiva pero que está realizada en este tejido tipo traciopelo que queda un conjunto impresionante es increíble otro cuello con fruncido recogido a un lado con 10 de la misma tela haciendo nudo queda ideal o sea es que este vestido es muy mono siendo muy sencillo manga en su sitio con un poco de abumamiento también en la parte inferior monísimo un vestido también sencillo en este caso queda más sport o un vestido de talle bajo y abajo se llevó mucho que además tiene unos fronces bastante controlados y manga wrangland ideal este vestido es precioso tiene también ligeramente fruncida la parte de debajo del cuello y sin duda queda una monada me encanta y para combinarlo tenemos una americana esta sobre prenda que sin mangas para llevar con un orillero debajo es muy original también está fruncida la cintura gracias a una cinta de pasar y queda en conjunto así de bien luego si quieres le puedes poner encima un abrigo negro y sin duda todo lo que son combinaciones de prendas blancas en invierno siempre dan mucha frescura los looks por ejemplo luego le puedes poner tu abrigo negro encima no hay ningún problema pero es que es salir de los tonos habituales del invierno y eso da mucha alegría da frescura y es algo inesperado siempre vas a aparecer algo muy diferente si apuestas por los tonos claros en invierno además como ves puedes llevar un cuello alto no significa renunciar a ir abrigada todo lo contrario pero es que va a ser muy singular merece la pena apostar por algo de claridad en los looks en invierno este mono es un mono muy tipo años 70 está realizado en tejido de punto cintura muy en su sitio nos recuerda las figuras de los ángeles de charlie tiene abertura de cremallera esta especie de cuello pala que en realidad es un cuello alto abierto si tú quieres también le da mucha espectacularidad a mí me parece un mono muy bonito para rescatarlo porque sin duda le podemos dar un aire muy actual podemos llevarlo a un estilo sporty chic y tiene mucho todavía que decir este mono bueno en este caso vamos a ver un chaleco divino es un chaleco muy corto llega justo y escasamente a la cintura y ese chaleco ahora se puede haber bastantes no lleva picos en la parte inferior recto es ideal para pantalones de talle alto para faldas de talle alto incluso para llevarlo sobre una camisa y que asome la camisa por abajo lo que quizá no esté más pasado de moda sea la falda que la falda son las típicas faldas plisadas rectas que se hacían con una parte delantera lisa eso no está tan de moda pero en este caso el chaleco es completamente recuperable me encanta también la forma de casuya que hay aquí es como una especie de chaleco largo también original este abrigo de loden es increíble o sea es una pasada fijaros esta pieza que lleva que en realidad es una pieza suelta que con tres botones digamos que recoge la abertura del cuello lo controla de alguna manera luego lleva la capucha que también es de esas capuchas envolventes no una capucha que se ajuste sino que deja respirar el pelo que ya hemos visto varias en esta edición de burda y queda muy bonita luego lleva el abrigo un piegue en la parte trasera un abrigo de manga caída con ribetes muy vistoso porque es rojo con el ribete negro y luego un conjunto rojo espectacular con un chaleco muy corto con el mismo bordado de la falda es un bordado hecho a hojas la verdad es que es un conjunto original está hecho con una franela roja muy bonito y funciona fenomenal en tal look rojo o combinado con blanco por ejemplo para darle frescura con la blusa blanca aquí tenemos publicidad de la época ese año los chalecos cortos se debían llevar muchísimo porque aquí tenemos otro es que no llega ni a cubrir la blusa es increíble se lleva con cortísimos es tipo bolero con acabado en redondo esta sería un conjunto tipo delantal así con una cinta para remarcar esa zona es todo muy folk y muy original de vestido sería un vestido tipo oficina también cuello alto con cremallera que luego si quieres poner un pañuelo debajo lo llevas abierto nos recuerda mucho al mono que ya hemos visto de tejido de punto un vestido de punto con bolsillo canguro pero fíjate no es un bolsillo cortado sino que es un bolsillo que ocupa toda la parte inferior esto es muy original y sería muy rescatable en tejido actual con una combinación de prendas y accesorios actual te quedaría monísimo también más publicidad de la época en este caso de lencería y ahora vamos con el modelo en varias tallas de la revista aunque ya os adelanto que creo que hay más de uno en este caso el chaleco o vestido de portada fíjate qué espectacular lo han hecho con aplicaciones un bordado con punto de ojal en la parte de los ribetes y si quieres también puede ser un vestido negro o un vestido más corto también para llevar un orillero debajo en rayas para el día a día ya puede ser varias cosas y te lo encuentras en tallas de la 34 a la 48 aquí tenemos cómo hacer monederos y bolsos tera como tú quieras con ganchillo en delicado hilo de lurex plateado y vamos ya con más modelos en este caso por ejemplo un abrigo de pelo y un camisero para llevar debajo y además tenemos también la posibilidad de hacer el gorro y la bufanda de nuevo más chalecos este es más larguito para un vestido camisero también con esa abertura que estamos viendo tanto en esta revista del cuello alto que luego lo puedes bajar con una cremallera y te puede quedar recogido o te puede quedar abierto tan mono para llevar encima una especie de abriguito tipo astracán ideal otra de las capas de la revista sería ésta es más diurna es una capa con broches a presión para jugar con la abertura de las mangas la puedes dejar abierta cerrada en ese caso está muy bien está muy bien pensado también con ese cuello alto que puedes bajar y parece tipo pala una capa preciosa tenemos una prenda superior muy larga que puedes llevar con una falda del mismo tejido o puedes llevar con pantalones en esa época se llevaba bastante esta idea de casi un vestido y un pantalón muy original y muy de esa época me encanta porque han jugado con la parte al bies de la pata de la tapeta queda un juego y desde luego sacas mucho partido a lo que es la tela otro abrigo en este caso es un abrigo verde con esos tejidos que eran tipo reversible que te puedes encontrar en algún caso pero no es muy ya muy común también tienes la posibilidad de hacer la borra con el misma tela ya sabes que las costureras muchas veces nos sobra tela y eso sí que es una manera súper efectiva y súper práctica de aprovecharla y luego llevar un conjunto otro abrigo en este caso ligeramente cruzado hacia un lado con presillas y botones tipo huerno un cinturón de la misma tela para anudar y de nuevo parece que es una tela de estos reversibles en este caso con la parte inferior a cuadros o es el forro que han dejado que se vea otro chaquetón los tutoriales de la revista en este caso para este modelo que tenemos que además está en múltiples tallas voy a quitar los patrones que sinceramente no nos dejan ver la revista estos tutoriales son para no perderse los porque además tienen mucho carácter artesanal de cómo se cosía en ese momento en casa os animo a no perderos los prendas para jóvenes en este caso este conjunto de cuadros de camisa con falda estas camisas para chico y chica publicidad de la época este es otro conjunto que lo vamos a encontrar en tallas diversas es un escalado lo que sería un escalado actual pero entonces como no los hacían pues de vez en cuando te ponían algún modelo en diferentes tallas me encanta esta idea de corte asimétrico de delantero que prácticamente llega al otro lado pero que lleva una abertura de botones queda muy original aquí tienes las piezas y cómo sería ese delantero que se ajusta con unas pinzas de pecho y que tiene la abertura que sobrepasa la parte central me encanta tienes diferentes ideas vestido de punto vestido de punto más fino o en un tejido gordito tipo pichi y como no tenemos el paso a paso de las partes más complicadas para poder coser publicidad de la época y este conjunto que también era muy de esa época las faldas de pliegues la blusa que bajaba un poquito esto ya son para tallas más grandes este conjunto de falda plisada con camisa 100% de la época si quieres puedes hacerlo con cuello camisero o si quieres cuello mao esta falda tiene un plisado súper original solamente en la parte central y remarcada esta zona con pespuntes que unen los pliegues además esa falda lleva una chaqueta juego también ribeteada con ante muy muy original o un vestido que tiene el cuello tipo solo para levantar pero con estas aplicaciones de ante todo esto ya para tallas maduras un vestido un vestido con pliegues siguiendo esa línea del pliegue que llegaba hasta la cadera luego se abría pues tenemos el vestido o también un abrigo de manga rango la publicidad de la época más publicidad de la época en aquella época llevaban mucha mucha publicidad estas revistas y ahora vamos con algunos vestidos y modelitos para las niñas en este caso tenemos este vestido con chaleco a juego ya ves que esa tendencia que había del chaleco corto también lo llevan a la moda infantil y tenemos ponchos también para las niñas y diferentes hay cuatro modelos distintos más chalecos cortitos y prendas con puntos bastante originales igual un conjunto para niño como para niña más publicidad de la época publicidad en nivea de los años 70 muy original y tenemos más conjuntos en esa línea de los tejidos de punto de rayas aquí tenemos labores labores de esa época ya enfocadas a la navidad estaba muy bien que en octubre ya te ayudaran a adelantar tanto prendas como jarsis navideños como decoración de tapetes era algo que había que elaborar con tiempo y realmente pues si lo sacaban antes de la revista tenían más éxito también punto en este caso este chal que es espectacular fijaros ya ha salido punto en la revista pero aquí tenemos incluso un modelo masculino un gorro muchas muchas cosas incluso un mantel es muy normal que me digáis que echáis de menos todo esto que salía antes en burdas que fíjate que conjunto que jersey navideño tan original ahora que cuando llega la navidad nos volvemos locas detrás de un jersey navideño e incluso cómo hacer un conjuntito para la mascota tenemos una alfombra de ganchillo tipo tigre peluche ropa para estar en casa una chaqueta ideal calada o una manta de tipos de tejido y aparte están las redes de la revista pero eso ya habría que saber alemán sí que es verdad que en las instrucciones tienes la posibilidad en la revista de tener la traducción de estas recetas tienes curiosidad ya sabes además hay muchísimas es que esta revista ha cambiado tantísimo que es irreconocible traía mucho mucho contenido en concreto esta edición a mí me parece que está súper llena de abrigos de prendas de cosas increíbles sin duda es una revista que merece la pena recuperar así que te animo si tienes la oportunidad de hacerte con este tipo de revistas avión a particulares en ebay en mercadillos donde puedas hace con ellas son una buena inversión tienen modelos tan originales como por ejemplo el conjunto cobalto con la capa de terciopelo que te pueden servir para una celebración especial y que no vas a encontrar en publicaciones actuales no vas a encontrar ni siquiera en las tiendas o sea que merece la pena verte con estos diseños si te apetece coser si te gusta coser así que te animo a que les hagas un hueco en tu biblioteca además si te ha gustado este vídeo y te gusta el contenido de la lista de reproducción de burda vintage déjame un like y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura